14 de abril del 2016, cuando sumamos 14 suma 5, se asocia a Mercurio que es Hermes, el dios de la comunicación. Un buen día para establecer puentes de luz, para hablar y pedir un aumento de sueldo, por ejemplo, hablar con tu pareja, con tus vecinos, sanar relaciones del pasado. El número 4, el planeta Urano te invita a la genialidad, la creatividad y el mundo artístico para ser originales y también si quieres redecorar tu casa de una manera un poquito más, así como dinámica, colores dinámicos y activos, te puede ayudar también con el número 9, cuando sumas 2016, que es el planeta Marte. Cuando sumamos todos los dígitos de este día, suma 9, es decir, que se duplica este número, entonces es un buen día para cuidarse todo lo que es el cuerpo físico. También traten de no agarrar rabias en este día, porque van a estar un poquito explosivos, irascibles, un poquito sensibles, entonces bájenle dos a esa frecuencia para que no se vayan a conectar con frecuencias inadecuadas. Cuando vamos a activar la pújula del ciclo de elementos, comenzamos con el elemento fuego, que activa el número 5 y este fuego activa el aire a través del número 9. Luego pasamos al elemento tierra, que conecta el número 9 y este elemento tierra conecta al elemento agua expresado a través del número 4. ¿Qué quiere decir? Que estos números se van a leer de esta manera, 5, 9, 9 y 4. Recuerden que este ciclo de elementos te va a activar la conciencia de riqueza y la prosperidad para este día. Vamos a pasarla bien, vamos a disfrutar ese eterno presente, porque de eso se trata.